y como siempre es un placer estar acá en pelufo por supuesto este lugar es maravilloso luciana hermoso cada día con cosas más lindas cuando vengo a la librería pelufo me atienden bárbaro y además bueno llega el momento de la expo del año llegó el momento tal cual si ya arrancamos con las inscripciones les comentamos un poco la expo bueno arranca el día 17 de octubre el lunes hasta el 4 noviembre son tres semanas donde todos los días va a haber distintas marcas donde la gente va a poder venir a hacer actividades gratuitas distintas muy lindas todas muy innovadoras es maravilloso maravilloso tendencia se llevan la pieza terminada son cosas de primera la verdad que muy lindo una oportunidad para los que todavía no se animaron y para los que quieren perfeccionarse genial en qué horario normalmente son los cursos gratuitos y arrancan a las 11 de la mañana hasta las 20 acá en la artística de pelufo avenida corrientes 4288 así que según la marca el día y distintos horarios distintas actividades distintos públicos va a ver este año actividades para chicos que nos están pidiendo claro claro hay gente habitué y hay gente nueva que se va enterando y también ya quiere inscribirse lo que vamos a contar es los medios para inscribirse o sea puede ser por facebook puede estar la página web si la información está toda en facebook facebook barra librería pelufo o en nuestra página web que es librería pelufo punto com punto ar y las inscripciones se pueden hacer personalmente acá la artística o telefónicamente ahí está toda la info los horarios y todo y tenemos una novedad ermy que este año vamos a tener dos artistas pintando en la puerta en vivo con la música la banda sobre corrientes que me fascina muy bueno y artistas pintando para que el público exacto para que vean ya la zona de mal encanta la gente se copa ya son habitués muy lindo cuántos años hace que hacen quinto año consecutivo ya cinco años y arrancamos para los 100 años claro para los 100 años ya cinco años parece mentira gracias luciana en todo el éxito muchas gracias y te esperamos si yo voy a estar el primero de noviembre así que la gente ya se puede escribir con contra colado con miguel lucero así que va a estar bueno así que ya inscríbanse gracias esperamos gracias